Lavar platos o preparar alimentos en sí son algunas de las tareas que Mirna Valencia conoce desde hace 40 años y realiza con mucha precisión en la cocina. Por algunos minutos dejó sus tareas pendientes para conversarnos sobre los logros que ella junto a otras 300 mil trabajadoras domésticas del país alcanzaron con la reivindicación de sus derechos laborales. Mil sueldos completos, mil horas extras que también me tienen que pagar el décimo y las horas normales de trabajo que son ocho horas y las vacaciones que nunca se las daban tampoco a uno. El proyecto de reformas presentado por el gobierno tanto al Código del Trabajo como a la Ley de Seguridad Social tranquiliza a este gremio, pues a criterio de Maritza Zambrano, presidenta de la asociación, son la ratificación de los planteamientos por los cuales lucharon desde hace 16 años. Todos los derechos que tiene cualquier otro y otra trabajadora, entonces nosotras decimos sí, estamos muy contentas porque antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Ahora todas ellas que trabajan en tareas domésticas aspiran a beneficiarse del acceso a la seguridad social como trabajadoras no remuneradas de sus propios hogares. Por ejemplo ya ahora las compañeras que ya tienen, son de adultas mayores, ya no tienen un trabajo, pero sí podrán tener el beneficio de este seguro para las amas de casa, entonces yo creo que para nosotras sí nos sentimos contentas. Con estas reformas se busca incorporar al régimen del Seguro Social Universal a casi un millón quinientas mil trabajadoras remuneradas del hogar, cuya aportación a la sociedad es del 15% del Producto Interno Bruto del país. César Eduarte, Ecuador TV. Gracias. Gracias. Gracias.